¿Cuál es tu mejor experiencia en el Quindío? ¡Ay! Aparecieron las hijueputas ¡Uy! Yo no sé No, claro, toda esta mierda es del Quindío ¿Qué opinas sobre las personas? No, marica ¿Cuál es tu mejor experiencia en el Quindío? Se los digo y no tienen por qué aplaudir ni nada pero se los digo desde lo más profundo del miocardio Este show que estoy haciendo en este momento me parece de lo más lindo que ha habido Es verdad que uno se engorda por falta de amor No, yo creo que eso es marica ¿Qué opinas sobre las personas que apoyan la poligamia? Marica, ese grupo a mí siempre me pareció Poligamia Creo que ese era un grupo de rock así colombiano Jack el amor de música ligera Jack Jack el amor de música ligera ¿Cómo haces para que te importe mierda todo? Actuar Actuar bien Teresa Teresa Venga y vamos a destapar esta hija de puta y vamos a dar una copa de guardiante a la salida a todos A todos Doctora sin azúcar La tranquila ¿Cómo? Toma el primero No, marica, se la voy a dar No, aquí me fracturo la... No, aquí me voy a dar una copa de la salida Así, así Estoy sudado No, tú No, 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 no No, 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 no Por ti, fin, Dios ¡Cortereza! ¿Quiénes son ustedes? Vamos a dar una copa afuera. Alguien que pegue el pique se compre unas copas. ¡Verdad, Jesús! ¡Usted está trabajando, venga! Salió al trote este marica a traer copas. ¡Uy, esto está muy rico! Así como Teresa. Dime, dime. Así como Teresa. Me prendí, perro. ¿Cómo fue tu primera vez con una prostituta? Tu peor y mejor suegra. Saludos de Barú, gallina enferma. Bueno, eso debe ser algo de allí que se sabe todos los capítulos de Conadme. Mi tío está despechado, aconsejala. Mi tío está despechado, aconsejalo. No, no se puede ahí. Tu peor y mejor suegra. Doña Graciela me odiaba, marica. Doña Cecilia me quitó a Zulma. Ico de puta se la llevó a Vira o Caña porque la quería lejos de mí. No he tenido más novia. Ah, las suegras. ¿Qué es lo más patético que has hecho por amor? Comprar una hijuecuta garrafa. Comprar una hijuecuta garrafa. No, por amor le ayudé a una nena como a cuatro emprendimientos. Yo como un marica. Ay, amor, yo sé pintar marranitos de esos de cerámica. Esos marranitos que son alcancías. Y yo comprele marranos como un hijueputa. Y ella pinte y pinte y pinte. Ay, hijueputa. Y quebramos. Pintaba como un culo este hijueputa. Uy, marica. Pintaba más Rembrandt, papi. Y me dijo, ¿qué hacemos amor? Mira, no funcionaron los marranos. Y me dijo, pintemos portavasos. Que los venden en madera, en color natural. Y coger las maderas. Y yo, hágale, julebol. Y yo meta plata para los portavasos. Y esos hijueputas que hagan feos. Feos. Y había muy poca cultura general, hijueputa. Le contrataron porque se personalizaban. Entonces nos pidieron a un barranquillero. Eh, Jano, joda. Yo te voy a ayudar con el emprendimiento. Pero quiero unos portavasos del Junior. Y ella, claro, sí. Y el hijueputa no sabe de fútbol un culo. Y la dejé sola pintándolos. Cuando llegué y le había pintado a todos la bandera de Estados Unidos. Esta hijueputa. No, amor, tampoco los portavasos. No, entonces pintemos. Y yo, coma mierda con la pintadera. No sabe hacer algo más. Y uno hace unas cosas. Nunca me volví un peso ni nada. Quebré con las empresas. Experiencia más gonorrea. Así dice, dice gonorrea. Experiencia más gonorrea que haya tenido internacionalmente. Internacionalmente. Yo no es que conozca mucho. Conozco cuatro países de Europa. Conozco Estados Unidos. México. Porque él me llevó a México. Internacionalmente. Maricas. Uy, tienen que haber historias hermosísimas. Pero ya, no se responden. No me acuerdo. No sé, no sé. Tengo la cabeza un poco agotada. ¿Cómo le digo a mi novia que tengo un fetiche por patas? La verdad que esa mierda. No sé, pero déjale que de chimba conocer a patas. Lo bendice por patas. No supimos si era patas o putas. Yo se conocí a un viejito que iba a Túnez. Uy, a Túnez ese es uno de los mejores puteados que hay en Bogotá. Que hay en el Santa Fe 22 abajo de la Caracas. Entonces me dice amiga una nena. Me dice amiga una nena pero linda papi. Era una morena caleña alta Natalia. Tan alta, pero unas patotas. Lo más rico esa mujer era las piernas. Y miren, un día tomándonos un cuartico de ron. Me dijo, no Franco, yo sé que tú eres cuentero. Y vas por las universidades. Yo no era así medianamente famoso como soy. Entonces me dijo, mira que yo también me dedico al arte. Le dije, ¿cómo así Natalia? Me dijo, sí, yo soy payaso. Y hago clown. Yo, perdón. Y pronunció bien clown. Yo, ¿haces clown? Me dijo, sí, claro. ¿Quieres que hablemos un poco de eso? Y yo, que eso se supone que era algo. Le dije yo, dale. Y ella me dice, ¿qué opinas de Marcel Marzó? Y yo por dentro, ¿quién fue puta? Ese era Marcel Marzó. Le dije, no, encantador. El último concierto que hizo acá en Bogotá. Y yo, no seas marica. Es el mejor mimo del mundo. Y, ¿y cómo es la vida? Nunca hicimos, nunca le pagué, nunca nada. Pero como un año después, un muchacho de bachillerato fue a buscarme a un lugar de Bogotá donde yo contaba cuentos en la calle y pasaba a la mochila. El Parque de Lourdes, en Chapinero, Parque de Lourdes. Y yo estaba ahí en el Parque de Lourdes cuando unos muchachos de bachillerato esperaron a que yo terminara. Todos gomelos, weón. Eran del Zambiator. Ok. Entonces me dice, hola, Franquito, ¿cómo estás, hermano? Es que nos gusta mucho lo que tú haces. Ok, ¿me quieren contratar para su colegio? Y yo, sí, es la Semana Cultural y queremos, pues nosotros ya somos prom, prom 98. Y salimos este año y soy el personero y nos va a encomendar. ¡Buenas! ¿Cómo estás, señor? Muy bien. ¿Cómo está todo? Muy bien. Bueno, me alegra que esté acá. Siga, siga, hay una sillita. A esto no le queda sino hora y media y ya terminamos. En cambio, si fuera Aguila Roja. Aguila Roja. Entonces, entonces los chinos me dicen, no, Franco, no te queremos contratar solo como cuentero. Queremos que nos ayudes a organizar toda la Semana Cultural. Fue ahí mismo el símbolo Pesos en los ojos. Yo, ok, ¿de qué colegio? Del Zambiator. Yo, uy, hijo de puta, dólares. Franco, mira, todos los alumnos, pues tú, hagamos cuentas. Mira, queremos que tú nos ayudes a llevar una banda de rock que conozcas, un solista que toque guitarra y cante, un compositor que haga guitarra. Eh, necesitamos que lleves también dos cuenteros amigos tuyos. Y necesitamos para los niños de primaria, un clown, un payaso. Claro, nene. Por supuesto, conozco la banda de rock, conozco el solista, conozco los cuenteros. Y también conozco a la clown. Digo, ¿cómo así es mujer? Yo, sí, ¿todo bien? Me voy para Atúnez, el puteadero de Bogotá. Pido el cuartico de ron, la siento a ella. Yo, Natalia, ven. Eh, ¿quieres ganarte una plata? Me dijo, sí, claro, yo se lo mamo. Yo, no, no, no. No, yo espere, calle. ¿Quién qué? No escucho un chistesazo por estar hablando de mierda. No lo escucho, ¿cierto? ¿Qué pasó yo por las copas? ¿Qué pasó? Estoy consiguiendo sus maricas copas para enborrachar al palo. Sí, claro, usted. ¿Se toma un poquito uno? ¿Se tomó? Tome, hágale. Como me lo tomé yo. Lo quiero ver. No, es alcohólico. Pero es de las personas más inteligentes que conozco. Es economista de la Universidad Nacional. Toca siete instrumentos musicales. Es pianista, compositor. Es una locura. Se llevó la tapa, hijo de puta. Está buscando las copas. Nos vamos a enloquecer y mal. ¿A cómo ponemos la copa? Más o más. A dos lucas, tres. ¿A cómo ponemos la...? Hay que recuperar las ochenta lucas. Entonces le digo a la nena. Venga, te quieres. Ven, ¿te quieres ganar una plata? Sí, sí, dime. Y yo... No es por comprobar que sea cierto, pero pido a Dios que sea cierto lo que me dijiste. Claro, Franco. Yo hago clown. Yo estudié en la escuela de actuación de María Cecilia Botero. Ok, tienes razón. Sí, pero antes fui novia de uno de los hijos de Ronald Ayazo. Un actor saso, además. Veteranísimo. Hablo con él mucho. Vive en los Estados Unidos. Y estuve en la academia. Yo, ok. ¿Tienes todos los chiros? Y la vuelta me dijo, tengo todo, Franco. Yo, bueno, te cuento algo. Estoy encargado de organizar la suma cultural y necesitan un clown, necesitan un payaso para que haga un show para niños. ¿Cuánto me cobras? Y ella estaba acostumbrada a cobrar por el polvo 25 lucas. Bueno, les estoy hablando que muchos de ustedes no habían nacido. Estoy hablando del año 98 o 2000. Y me dijo, Franco, yo te hago eso por 150 mil pesos. Para mí sería dejar de venir aquí a trabajar más de una semana. Le dije, ¿cómo así? ¿Tú quieres dejar de venir a trabajar? Me dijo, sí. Yo por mí no vendría. Y se me ocurren más días a mí en la casa. Le dije, dale. En las cuentas que habíamos hecho con los muchachos del colegio, habíamos dejado de presupuesto para el clown un millón de pesos. Entonces le dije, mira, vamos a hacer algo, Natalia. ¿Tienes todo o hay que alquilar? Digo, no, yo tengo mi ropa, tengo la ropa de payaso, tengo tres trajes distintos, tengo el biombo, tengo el teatrino, donde tal. Le dije, vamos a hacer algo, Natalia. Yo me voy a esforzar un poco. Está desesperado buscando copas de este marido. Y te voy a dar 500 mil pesos. Se puso a llorar, Franco, yo no sé, no sé de dónde los voy a sacar. Pero cuenta, ya tenía en el bolsillo un millón para el payaso. No sé, pero yo algo voy a hacer. Franco, ¿de verdad? Le dije, sí, te voy a adelantar ya la mitad. Le dije, Franco, o sea, no tengo que volver acá en 15, 20 días. Gracias. Le saqué 250 mil pesos a los días. Le dije, la espero, el día que tocaba, le dije, la espero en la Boyacá, con calle 53 en Normandía, que nos toca viajar para el Zambiator. Franco, gracias. La nena llegó con su biombo, una maleta genial. Nos fuimos para el colegio. Yo actuaba, yo como comediante, como cuentero, yo actuaba como a las 4 de la tarde, pero podía ver el show de ella, que era en la mañana, porque era para los niños de primaria. Ella me dice, Franco, ¿me acompañas a cambiarme? Yo, sí, vamos. Y la acompañé. Ya les dije que era una mujer que medía unos 72, 74, perfectamente hermosa, su cuerpo, piel canela, caleña, una cara divina, unas patas, weón, unas piernas perfectas, como torneadas por el mejor evanista. Ella entró al baño y yo me quedé en la puerta, el baño de las estudiantes. Y por debajito de la puerta, yo veía que se estaba cambiando. Y me entra ese Franco, romántico. Yo miré para los lados que no hubiera podido la puta esa de coordinación de disciplinas. El colegio estaba solo. Y yo miraba por debajo de la puerta. Y dije, no, Franco, aguantes esto, no, está trabajando aquí, no, por favor. Tanto lo pensé que, gracias a Dios, ella abre la puerta y salió la payaso más linda que yo haya visto en mi vida. Un pantalón de esos ridículos, todo anchote, blanco, con corazones rojos. Unos cucos de mujer encima del pantalón. Una nariz de payaso perfecta. ¿Sabían ustedes que los teatreros, los actores de teatro, dicen que la nariz del payaso es la máscara más pequeña que hay? Yo, una peluca, yo, hermosa. Mucha mierda, parte de una pata. Yo, Franco, tengo miedo, hace mucho que no lo hago. Yo, vamos. Din, la suelto allá con todos los niños de primaria y esa mujer se envuelve en el arte. Cada dos minutos la aplaudían los profesores del antallio y fue puta recho. Qué gran payaso al que vi, qué mujer para ser clown. Terminamos. Yo tenía que darle 250 mil pesos más, pero a mí me quedaban 500 mil sobre ella. Terminamos, me dieron el resto de la plata en el colegio. Me dijo, bueno, era como las seis de la tarde. Franco, mil gracias. Gracias, no, por permitirme recordar que soy artista y que no quiero volver a ese sitio. Gracias, yo le dije lo que tenía que decirle. Le dije, loca, yo, cada que le pueda conseguir un show, se lo voy a conseguir. Porque yo no quería, sin conocerla, pero yo no quería que ella volviera allá. Yo quería que fuera a mi casa todos los días. Cogimos un bus directo a Avenida Boyacá, un ejecutivo. Y yo tuve tiempo para pensar en ese bus que pasaba exactamente por enfrente de mi casa, el bus. Entonces hay un momento que ella me dice, Franco, discúlpame. Es que me debes. Yo, claro, te debo 250 mil, no te preocupes. ¿Te parece si nos tomamos una cerveza para celebrar? Y ella contesta así, escuchen. Sí, pero en tu casa. Le dije, ni huevón que fuera, claro. Vamos. Y fuimos. A la señora de la tienda de al lado que siempre me fiaba. No me tiras, no. Señora Lilia, doble L. Señora Lilia, me fui a medio petaco de ese, medio, hijo de puta. Seis de la tarde, veníamos tapados en plata. Y yo a ella le tenía un regalo que ella no sabía. 500 mil pesos más le iba a dar. ¿Qué era su plata? Era lo que habían dado por el payaso, por el clavo. A mí me había quedado billete por los cuenteros, por la banda de rock. ¿Para qué le iba a quitar plata a ella? Destapamos la primer cerveza, la segunda. Cuando me dice, Franco, ¿puedo usar tu baño? Yo sí. Y vi que se metió con todo y maleta. Pero no pensé lo que iba a hacer. Cuando salió, salió vestida de payaso. Uf, yo destapé rápido atrás. Y eso. Me dijo, no, tú me has dicho que soy muy buena siendo clown. Y quiero hacerte un par de cuadros que son de él, de Marcel Marzoff. Wow. Dale. Dale. Y comenzó. Me dijo, ¿me puedes poner algo de música? Yo, pues, en mi naturaleza normal. Yo, sí. Le puse una de Jimmy Gutiérrez. ¿Para dónde las putas? ¿Para dónde las putas con pintas nos lleven? Ella, no, Franco. Es algo un jazz. Un jazz, sí, we, puta. Y yo, jazz de dónde, puta. Después, el jazz. Lo más cercano a jazz que tenía yo era Marvel. Tanto le metí un... Quiero ser collar de perlas finas para estar. Y comienza esta niña a hacerme un cuadro de Marcel Marzoff increíble que se llama El Cabello. Me hizo reír, pero en medio de estar riendo, como que alguna parte de mi cuerpo decía, yo también quiero reír. No seas injusto, hijueputa. Involúcrame, me decía. Me dijo exactico. Y yo le escuché gradito que dijo, tal vez yo no tenga manos. Pero déjeme participar. Y hay un momento en que yo me paro y le doy la sorpresa y llego y le digo, Natalia, mira, toma. Y se ofende y se equivocó, se confundió. Me dijo, espera un momento, Franco. No la vayas a embarrar. Yo no vine a trabajar en lo que me conoces que yo hago. Le dije, no seas tonta. El colegio dio un millón de pesos para el clown y eso es tuyo. Me dijo, ¿y lo que tú vas a ganar? Le dije, no, creo que he ganado suficiente. Eso es tuyo. La nena coge la plata. Y era lógico, cuando uno es un buen conquistador, ella se quita el vestido de payaso en el baño y me dice, ven, ¿me ayudas un segundo? Le dije, claro. Ya voy. Vamos. Yo voy hasta el baño. Cuando abro la puerta, ella está semidesnuda. Me dice, ¿me ayudas? Esos vestidos de payaso tienen un par de botones grandísimos atrás. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas con el botón? Les abroche ese botón, papi. Cerré la puerta del baño. Está retarde. Toca dejar acá. El resto no, nos amamos, nos amamos, nos amamos. Lo primero que se le debe decir a un sugar mami. No sé si haya sugar mamis. Uy, este hizo toda una tesis, ya ve. Mi novia y yo nos conocemos hace un mes y llevamos seis días de novios. Ya estamos pensando en casarnos. ¿Tú qué harías o piensas? ¿Su novia hace clavo? No, no, no. Mi mamá me dio una lección de vida con respecto al amor. Mi papá muere hace 21 años. Mi mamá, cuando mi papá muere, tendría 54. Le da muy duro, tal. No volvió a sonreír nunca más. Si mi mamá se viene de vivir en Bogotá, se viene para Pereira. Como a los años y medio, mi hermana me llama desde Barranquilla. Franco, ¿usted sí sabe que mi mamá tiene novio? Y yo me empute. ¿Qué? Franco, ya. Nosotros no queríamos contarle. Deje esos celos tan maricas. Deje eso. Mi mamá tiene derecho. Yo me emputaba mucho. Y mi mamá un día me cuenta. Mi hijo. Quiero ir a Bogotá a visitarlo. Fue y sentada me dijo. Franco, es que yo quiero contarle algo. Yo dígame, señora Olga. No, pero es que me da miedo que usted me regañe. Hábleme, madre. Dijo, yo creo que Sandra ya le contó. Lo que pasa es que yo hace unos meses conocí a alguien. Es el señor de la revueltería. Es el señor del... ¿Cómo le dicen ustedes? Acaso supermercaditos del lichigo de Bogotá saca la revueltería. Sí, en el minimercado. Y yo, ¿qué pasa? No, él se llama Gustavo. Tiene un año menos que yo. Y yo cuando voy a comprar la frutica y todo, y él me da las vueltas, nos cogemos la mano. A mí se me quitó la rabia. Le dije, bueno, negra. Usted ya está grande. Debe saberse cuidar. Me dijo, ¿no está bravo? Yo, no, negra. Se fue feliz. Y ya después nos lo pasaba el teléfono. Quiero que hablen con Gustavo. Gustavo era un lindo. Y digo, era porque un cáncer lo mató. Un cáncer lo mató hace unos años. ¿Quique lo conoció? Quique, usted tomó jugo de lulo preparado por Gustavo un día. Era un viejito hermoso que se dedicó a hacer feliz a mi mamá. Trabajaba en la plaza de mercado, en la galería. Dieciséis horas diarias para ganarse nueve mil pesos. Y siempre antes de llegar a casa de mi mamá se metía a un antejardín, robaba una rosa y se la llevaba. Entonces mi mamá nos enseñó que a los setenta y pico años de edad también se puede enamorar. Y rapidito se fueron a vivir juntos. A Gustavo lo ataca una enfermedad y lo mata en tres, cuatro días. No sé por qué estoy contando esta mamá. Pero es que algo me pasa, marica. Debe ser que hay mucha azúcar en mi cuerpo. ¿Qué es eso? 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 Hace seis días, marica. Es que no le ha tocado una teta todavía y ya quieren casarse. Hágale, papi. Hágale. O sea, arriesgue. Esa vida es como de arriesgar. Uno pasa de los 40, 45 años y entiende que, como dijo Jorge Luis Borges, yo arriesgaría más. Yo me hubiese comido muchos más helados. Hubiera reído más y hubiera tocado más el timbre en el tintín. Corre, corre. Uno pasa los 45 años y comienza a darse cuenta que sí, que debió apostarle más. Es mejor arrepentirse de lo que se hace que no de lo que se deja de hacer. Hágalo, papi. Váase a vivir. Igual es su visión de un país ideal. Colombia, pero sin los colombianos. O sea, toda la tierra, todo eso, pero sin nosotros. Métale a estos noruegos que se leen nueve libros mensuales. Métale a estos daneses. Acá en Colombia pasó algo que nunca salió en la noticia. Yo estaba en un festival de cuenteros en Ibagué, con cuenteros de todo el mundo, y había una danesa. Se me olvida el nombre de esta isla. Y la nena va para un show de comedia. La nena va para un show de cuentería en un colegio de Ibagué y se da cuenta que el taxi de adelante atropella a un perrito. Yo estaba ahí. Esta señora, sin hablar español, formó la hijueputa Ibagué por el perrito. No hubo cuentería, no hubo ni mierda. Señora, levanta al perro. Hizo que atraparan al taxista. Nosotros decíamos, ya, ya, no lo mató. Y decía, lloraba, marica, esa señora lloraba. Y no hubo show de cuentería hasta que se aseguró que el perro estuviera bien tal. Los daneses deberían coger esta tierra. Ellos sí sabrían qué hacer con ella. Mañana tengo mi primera cita. ¿Qué hago? ¿Qué hago si sufro de hemorroides? ¿Externas o internas? No sé, pues papi, no coma tanta fibra. O coma mucha fibra. Yo ahí no sé cómo era, marica. ¿Por qué el chunchullo está tan caro? La chunchurria la llaman por acá. Dos separaciones y vivo con mi mamá. Cuarenta y tres años. ¿Qué hago? Dos separaciones. Se hizo la circuncisión. Fue una separación. Le separaron el prepucio del grande. Otro en inglés. Jue puta, ¿no? Esa idea de inglés, Juancho. How can I have sex? How can I have sex with me trip? Friends. Friends es amigos. Ja, ja, ja. Te amo, hija. How can, can es el verbo poder. Bueno, ahí voy. I have, tener. Ser, ah, venga, entonces. How can es, uno puede, ¿será uno? Bueno, uno puede tener sexo con, with es con, lo que no sé es qué es trip. T-H-R-E-P. How can I have sex with me trip? Friends. ¿Con tres amigos? Ah, no, pero es que tri es, no, eso parece una P al final. Obvio, tri de tres. Hace, uno puede tener sexo con tres amigos. Sí, es bueno para las glándulas de aquí, es bueno. Para las parótidas. Eh, sí, tenga sexo con tres amigos, eso es chévere. Ja, ja, ja. Te amo, hija. Esas que se caen es porque no debo leerlas, creo. Es la suerte. Voy en octavo semestre de derecho, perdí seis materias, eso lo leí temprano. Quite de ahí. Eso no se preocupe, doctora, que solamente eso es por los shows, yo estoy cuidándome. ¿Cómo se lidia con la sensación de estar solo? Wow, qué buena pregunta. Primero está tu soledad en las entrañas y en el centro del alma. Esa es la esencia, el dato básico, la única certeza, que solamente tu respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla que ves por ahí eres tú. Pero tu corazón, ese fruto perplejo no tiene que agriarse con tu sino solitario. No, déjalo. Déjalo esperar sin esperanza que el amor, el amor es un regalo que algún día llega por sí solo. Pero primero está tu soledad y tú estás solo. Tú estás solo contigo mismo. Y si acaso una noche a las nueve llega el amor y te calcina y te vuelves otro, menos amargo, menos uraño, pero no, no olvides especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero está tu soledad y luego nada. Y de pronto, si ha de llegar, está el amor. ¿Ser comediante o licenciado en educación física? Las dos son hermosas. Yo estoy en educación física, yo me interesaba mucho la vuelta al deporte y tal. Vamos a volver. Yo no sé, pero yo la logro. Sé sincero. Me pide, sé sincero. Vamos con toda. ¿Le pediste el teléfono al que te hizo la colonoscopia? No, pero le llevé un chocobray. No, no, no. No, no. Y aquí en el público está la doctora que yo llamé, que la quiero mucho. La quiero mucho porque es un buen ser humano. Yo la llamé, para que vean que es cierto esta vuelta, yo la llamé. Le dije, oh, ¿qué hago? Mire que llevo tres depositions. Llevo tres deposiciones con un pítico de sangrecita y tal. Y me dijo, Franco, váyase ya. Tiene que hacerse una colonoscopia, hágalo, tal. Y lo logré, lo logré, lo hice. Ya hemos estado haciendo cosas, descartado cáncer, descartado, pero como muy cerca, digamos, como muy pilas gonorrea. Pero no, me estoy cuidando. Ya con esto acabamos. Franco, ¿y las mujeres casadas? No sé. ¿Cómo sabe un ciego que el culo le queda limpio? Cobio, marica. ¿Puedes mover las nalgas para arriba y para abajo dos veces? Si esa mierda está seca es porque todo bien. si porque si está más limpio eso resbala si el zapato de la cenicienta encaja perfectamente si el zapato de la cenicienta encaja así dice, encaja perfectamente, ¿por qué se le cayó? porque iba corriendo marica, iba al trote y correr en tacones es difícil me imagino si un veneno se vence, este se vuelve más tóxico no falta el filósofo ¿qué es lo más raro que has hecho cuando estás solo? sí, sí estar solo, wow estar solo es muy delicioso pero también tiene algo muy feo y es que te acostumbras a la soledad y después ya no toleras a nadie a tu lado si vas con tu mejor amigo por la selva y lo pica una serpiente en el pipí a mí me parece que estas preguntas las hace si vas con tu mejor amigo por la selva y lo pica una serpiente en el pipí, ¿le succionas el veneno o lo dejas morir? es que es que se documentaran más harían preguntas más marica, ya hay una incoherencia huevón porque aquí dice que el man va por la selva y una serpiente lo pica en el pipí no necesariamente hay que chuparle el pipí para quitar el veneno o sea, tienen que yo sí voy a exigir para la próxima un grado de escolaridad un poco más no mentiras, hay que chupar el pipí ¿y por qué? coger, matar, cazar ah, ok aquí me proponen una vuelta de que escoja o sea, yo tengo me propone tres personajes de la farándula me propone tres personajes de la farándula y me propone tres verbos o sea, tres acciones coger, matar o cazar cazar con ese o sea, cazar de cazarme me imagino que es el jueguito de que escoja uno con cuál me caso con cuál mato y a cuál tal y los personajes son la liendra Amparo Grisales o Camilo Sánchez Camilo Sánchez es el enfermo que sufre de síndrome de Churent coger es culiar me imagino entonces vamos a coger obviamente sería estúpido de mi parte con la liendra no, mentiras porque es todo bélico a ese le gusta pelear ahora qué pelea tan marica a cogerlos a uno de huevón hago el amor hago sentir mía hago sentir mujer a Amparo Grisales no, es muy claro es muy claro mato a la liendra y me caso con Camilo Sánchez sí, es un amigo es un amigo tenemos diferencias pero es un amigo gente esta locura de hoy se llama francamente franco muchas gracias aplausos